Estamos aquí, amiga Ana María y yo, que estamos a punto... ¿Esa no es Ana María Aldón? ¿Esa no es Ana María Aldón? Es la de Batman, la que va con Batman, ¿cómo se llama? Ah, sí, con lo que soy yo. Bueno, pues estamos aquí, que estamos a punto, ya el camino a las uvas de esta noche, y estamos en directo, bueno... Este año son 24, no son 12. Eso es, ¿24 por qué? Porque tenemos que atragantarnos. Porque con una no nos vamos a atragantarnos. Tengo la cabeza muy grande, mira. Muy gorda. La tienes muy gorda. Bueno, gorda, gorda. Sí, gorda, coño, que aquí un diámetro tiene osentioso de diámetro. No veo nada, no veo nada. Bueno, pues nada. Porque necesita que te aumenten la dioptría. Eso es. Aquí estamos muy guapos, ¿eh? ¿A ti cuál es el maquillaje que te dan? ¿El maquillaje? Yo no me conocía ni yo. Bueno. ¿Cómoра? Me lo hagan la diapos. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!